Hola Cracks de la Tecnología. Sí, así como ves en el título del vídeo, WhatsApp está trabajando en una función para crear stickers con inteligencia artificial. En este vídeo te voy a contar varios detalles. Mira mi pantalla por favor. WhatsApp, que yo recuerde, es la primera vez que comienza a implementar inteligencia artificial, ya que nosotros hemos visto que Discord lo implementó. Bueno, si tú sigues los vídeos de Nueva Colectiva Digital vas a ver que hay muchos vídeos en donde hablamos de Discord, una aplicación para crear servidores, comunidades, ya permite colocar bugs de inteligencia artificial y también nativamente la nueva aplicación ya trae algunas herramientas como inteligencia artificial. También, bueno, existen los navegadores como Bing y el buscador Google y varias aplicaciones y entornos usan inteligencia artificial, pero que yo recuerde, WhatsApp es la primera vez que comienza a implementar y probablemente siga agregando más cosas. Bien, te voy a compartir ahí en la pantalla. Ahí hay una imagen, fíjate, esta imagen pertenece a BWA Beta Info. A ellos les pertenece esta imagen, así que los créditos son para ellos y siempre hay que respetar el tema de autoría y de derecho de autor. Entonces, ahí en la imagen como puedes ver, al lado izquierdo hay un botón, abajo dice CREI para crear un sticker comía y acá al lado derecho, básicamente tú describes tu sticker, o sea, tú le dices cómo quieres que sea tu sticker, lo hace escribir, por supuesto, en texto y se va a crear automáticamente, o sea, va a hacer algo diferente que no existe en la del sticker, bueno, a menos que se pueda compartir, pero con solo escribir tú le describes a la inteligencia artificial qué tipo de sticker quieres y te lo va a crear automáticamente. Básicamente WhatsApp sigue mejorando su aplicación para introducir nuevas funciones que mejoran la experiencia del usuario y esta es una de ellas, ¿no? la posibilidad de crear esos stickers. En la captura también puedes ver pues que cuando tú, o cuando tú abres WhatsApp y te vas a la sección de, en el chat, dentro de un chat de WhatsApp te vas a la sección de stickers, ahí ya hay stickers predefinidos, ¿no? diferentes tipos de stickers, pero esta opción va a ser algo más personalizado, ¿no? porque se va a crear contenido que no existe ahí en la galería de stickers, y bueno, seguro lo vas a poder compartir y guardar con un favorito, incluso de repente se hacen tendencia viral y otros lo comienzan a usar esos stickers, ¿no? Esta función está en beta, está probándose y probablemente hasta que terminen unos meses esas pruebas, pase a ser estable y se lance como oficial, así que atento a la aplicación WhatsApp, provisa siempre la Store para que vea si hay actualizaciones y me parece una función, una función muy, muy cool, ¿no? Bien, hasta aquí esta noticia, gracias por ver este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo, nos vemos hasta un próximo vídeo, chau.